Hola, Paula, ¿cómo vas? Vale. Te traigo la copia de tu contrato. Ya le tomamos fotos al departamento y lo empezamos a anunciar. Vengo a disculparme por... con la actitud que tomé la última vez que nos vimos. No entiendo, Paula. Tienes razón. Tienes razón en todo. Mi hija no es lo que yo pensaba. Tienes razón.